San Miguel San Miguel bendito Préstame tu espada Que quiero vencer, ay Dios Hola, buen día Aquí les va Estríos y Betzaida Machado Vamos a estar en el Centro Cultural BOD Este 24 de junio a las 7 de la noche Bautizando el disco San Miguel Y en honor a la fiesta de San Juan Bautista Pues el repertorio de San Miguel Este nuevo disco va mucho a San Juan Bautista Y a otros santos, verdad Aquiles La idea es presentar el Santo Oral y Escrito De Venezuela Todo ese Santo Oral que tenemos Que es maravilloso San Rafael, San Miguel, San Antonio, San Benito Y tenemos este proyecto Que es este disco que se llama San Miguel Que yo creo que es un culto a la afro-venezolanidad Desde una perspectiva bastante contemporánea Es como si tuviéramos el afro Pero con, como se llama No hubiéramos hecho un derri ahí loco Casi que lo que hicimos Podríamos decir que es como un sincletismo musical Porque tenemos la figura religiosa Sobre todo de los venezolanos Que es San Miguel En la parte central Y en la parte de San Juan Entonces juntamos manifestaciones que son propias Que se le rinden culto Música que se utiliza en los cultos A esos santos Y ahora la vemos desde otra óptica Oye, pero si hacemos algo Por ejemplo Vamos a utilizar este tambor de mina Aquí Y todo fue fluyendo tan natural A veces casi como Si nos dictaran las cosas Uno a veces empezaba a tocar Y no sabía de dónde venían las ideas Pero seguía y se iban juntando Entonces ese disco plasmo Esa sinergia Y por eso creo que este disco Este trabajo es discográfico Y lo que va a pasar en concierto Va a ser muy especial Música El disco tiene diez temas Y son diez temas Que una parte son composiciones originales Y otra parte son piezas Que conllevan a esa afro-venezolanidad Yo creo que O sea, una de las cosas hermosas Que yo siento es Ese África que se inculcó en el Caribe Y se hizo parte de nosotros Y que está en nuestro ADN A pesar de que yo tengo la cara esa de Timoto Cuica Yo tengo mis raíces africanas Mi tatarabuela era esclava Era esclava marcada Entonces eso quiere decir que tengo Uno de mis ancestros Es afro Y yo creo que es un culto A esos ancestros Por un lado Es un disco que suena muy actual también O sea, suena muy contemporáneo Y es una Como dice Gustavito Es una sinergia Y un sincretismo real Desde esa perspectiva De cómo nosotros sentimos La música tradicional Con un toque de contemporaneidad El disco Duramos como dos, tres días Grabándolo pero en vivo O sea, hay un timo En la cabina Adolfo Y aquí él y yo En otro lado Pero tres vi Teniendo el mismo contacto visual Tenemos la misma sensación Tratando de Confluirle en las energías Para llevar todo un clima Ya este disco Por ejemplo Es parte de mi casa Mi hijo está cantando Las canciones Que tiene dos años Está cantando Viste San Miguel Cantaba por mi bebé No Bueno Ya mi hijo Está cantando Las canciones Entonces yo creo Que son Son discos Que tú sientes Que van a ser referentes No pensando Desde Desde que bravos somos nosotros A pesar que somos Un tipo impresionante Pero este Es de Desde esa referencia Porque son cosas Hechas con mucho amor Y eso se siente Y además Hay un cariño Entre nosotros Que no es solamente El cariño Hacia la música Hay un cariño Hacia la persona Un respeto Una admiración Y todo eso se siente En el trabajo Porque yo creo Cuando tú trabajas Desde el respeto Desde la admiración Desde el amor Por las cosas Los resultados Son óptimos Dame tu espada Que quiero vencer Ay Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!